Hola, soy el nuevo vecino, que me estoy mudando y he cambiado de piso y noto no sal, si me podías prestar un poco. Nuevo vecino, me encantan las novedades. ¿Cuándo estabas actuando? ¿Cuándo estabas actuando? Haciendo de Jack. Tú eres un artista. Bueno, es lo que hacemos, ¿no? Sí. Me quito el sombrero. Sobre todo sabiendo cómo es la academia. ¿La academia? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad que no lo sabes? Dustin Hoffman. Rayman. ¿Parecía retrasado? No era un retrasado. Contaba palillos, contaba cartas, hacía trampas. Pero no era un retrasado mental. Tom Hanks, Forrest Gump. Cortito, sí, con sus movidas en las piernas y eso. Pero era encantador y ganaba el pimpo. Un retrasado mental no hace eso. Peter Sellers. Bienvenido, Mr. Chance. Infantilón, sí. Retrasado, no. Tú interpretaste el retrasado mental completo. Nunca interpretes un retraso completo. No me crees. Pregúntale a Sean Penn. 2001, yo soy Sam. Un buen retrasado mental. Y se fue a casa sin nada. Y es así con todo. Mira a Bardem. Un marica cubano de primera. Y va con los Coen y triunfa. Otro retrasado. Y marica. Ya ves qué pelucón. Apenas has comido. Es que no tengo hambre. Ahora tienes que comer por dos. Señorita, si quiere llevarse eso, antes debería pasar por caja. Síntégrate, imbécil. Tienes una casa. Alquilada a tu nombre. Tienes empleos, una vida. Trabajas de noche porque padeces insomnio. O te quedas levantado haciendo jabón. Te tiras a parla, joder. Técnicamente lo haces tú. Aunque a ella le da lo mismo. Dios. ¿Lo ves? Sabe demasiado y puede poner en peligro nuestra misión. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Son chorradas. ¿Tú estás loco? Estaba en el vestuario y los compañeros me dijeron que me caí al suelo como un peso muerto. Pero ni me acuerdo. Y ahora los médicos me dicen que ya no puedo... Que no puedo seguir luchando. ¿Y qué vas a hacer? Mira, no me siento del todo bien. Y por eso quería hablar contigo. ¿Por qué no quiero estar solo? Randy. Deberías estar con tu familia. No tienes una hija. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te hago bien? No te creo. El primer trabajo es duro. El segundo tampoco es un festival. Es igual de doloroso porque sigues sintiendo lo mismo. Solo que me has disminuido. El tercero es fácil. Te estabilizas de inmediato. Se te pasa. No es un problema. Yo eché la papilla con mi primer muerto. ¿Te lo puedes creer? Es así. Ahora solo lo hago para veros cómo os cambio la expresión. Hostia. No me lo puedo creer. Dejasteis la maleta debajo del sofá. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.